Hola, muchas gracias, ánimo. Hoy en nuestro país se vivió una jornada cívica durante la cual las y los mexicanos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Hace unos momentos el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible. Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y decía que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. Sin embargo, quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país y del indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas. Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la República y a la democracia. Durante la campaña, dejé en claro las profundas diferencias que me separan del programa de gobierno de Morena y sus aliados. Hacia adelante, desde la oposición, continuaré ejerciendo una labor vigilante, criticando lo que no esté bien, proponiendo soluciones realistas a los problemas y defendiendo las causas en las que sinceramente creo, como el apoyo a las madres buscadoras, la lucha de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el combate a la corrupción y, por supuesto, el impulso a las energías limpias, entre otras causas. Ahora es momento de dejar atrás el encono propio de las campañas, para pasar a una fase de reconciliación en que se privilegie lo que nos une como habitantes de nuestra casa común, que es México. No podemos cerrar los ojos al hecho de que este fue un proceso electoral profundamente inequitativo, marcado por la intervención sistemática del poder ejecutivo y el uso faccioso de los programas sociales. Ha sido además el proceso electoral más violento de la historia de nuestro país. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a quienes me apoyaron en esta campaña. En primer lugar, a los partidos políticos que me postularon, gracias al PAN, al PRI y al PRD, así como a los ciudadanos libres que me brindaron su respaldo. Gracias por su voto, gracias por su entusiasmo, gracias por su esfuerzo. Agradezco a los militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD, a los ochilovers y en general a todos los ciudadanos de la marea rosa. Gracias a todos los ciudadanos que me ayudaron para ganarme la confianza de millones de votantes. Asimismo, agradezco a los funcionarios y representantes de Casilla que generosamente participaron en esta elección para hacer posible el ejercicio del derecho ciudadano al voto. A todos ustedes les digo, ser candidata de esta gran coalición de ciudadanos y partidos ha sido el más grande honor de mi vida. De verdad, muchas gracias. Guardaré este recuerdo entrañablemente por el tiempo que Dios decida prestarme esta tierra, en esta tierra. Hacia el futuro, cuentan y contarán conmigo como una guerrera que nunca dejará de luchar por un México en el que se respete la vida, la verdad y la libertad. Milito y militaré en la causa invencible de la democracia y no vamos a permitir que se atente contra ella. Amigas y amigos, vamos adelante y que viva México. Muchas gracias.